Histórico, con nueve hombres Oriente, a los machos, a los guapos, le está dando la vuelta el resultado. Oriente vence a Blumin. Enorme los huevos de Oriente, enorme la hombría de este equipo. Señoras y señores, el fútbol es para machos y hoy Oriente la cátedra. Gol de Oriente, gol de Oriente, gol de Oriente, gol de Oriente, gol de Oriente. Oriente de mil batallas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!